Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy soy la envidia de todo el ñoñerío. ¡Odienme más, perras! Tengo nada más y nada menos aquí en el estudio a los maestros René y Mario Castañeda. Maestro, bienvenido a su casa. Gracias, gracias. Maestro, digo, ya. Gracias. Gracias, gracias. A tirar bola. A tirar bola. Qué bueno que pudieron venir, qué bueno que se juntaron las agendas. Muy en chinga, pero se va a armar. Cancelamos todo lo que teníamos por venir aquí. La gira por Sudamérica se canceló. Exactamente. Y luego seguimos. ¿Qué es más importante, un continente o un amigo? No, un amigo. Un amigo, así es. Son amigos míos. Síganme odiando, perros. Oye, es que... ¡Ah, no, no, no! Ahí está, digo, es que... ¿Te contaste la historia? Sí, me contaste la historia. Sí, me la regaló un muchachito en Cuautla. Este, Paz, descanse él. ¡Date, crea! Sí sé que viene de Cuautla, pero no murió nadie. No sé. Bueno, no, no sé. No sé, a ver. A la juega se murió, no sé. Pero... No, ojalá que no. Me dijo... En la weyonda se la puso para... Sí, sí, sí. Por eso huele. No, ya está cerrado, weyonda. Oye, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo me enteré. Era el lugar. ¿Desincapésta? Sí. ¿Era el lugar? Era, pues sí, era el balneario para nosotros los jodidos. O sea, ya los de dinero se iban a la huestepeña, así, pero... Aguestepeña. Pero siempre hay errores en la vía que se pueden corregir. Si yo fuera a venir acá a viajar, yo traería una camiseta y te diría, Franco, aquí está esto. Pero cuando te vale madre. No, pero... Ya sí, ahorita les digo. Bueno, vamos a jugar. Hoy vamos a apoyar a dos asociaciones. ¿Cuál va a ser la primera? Amor infinito es la... ¿Cómo no? Amor infinito. No, esa es otra cosa. No, es una canción. Sí, sí. Amor infinito. ¿Ellos a quién ayudan? Son niños que están con situaciones de enfermedades complicadas, cáncer, etcétera. Qué mal, qué mal, sí. Y les llevan... Digo, qué bueno que los apoyan. Sí, sí, claro. Pues están ahí con ellos, los acompañan, les cumplen algún sueño, alguna idea que tienen, sí. Y entonces, bueno, es... Amor infinito. Una amiga que es quien está allí y es a quien yo apoyo. Qué chingón. ¿Y con usted, maestro? Y yo, Gila, que son los que están apoyando. Un monstruo, ¿no? Exacto. Lo de Lela, recordando también a mi suegro, a Tony. Ah, ok. Este, ellos, ellos se hacen investigaciones y apoyan a la gente que tiene Lela, sobre todo, Lela, les dan Gila, se llama Lela, la asociación de la enfermedad, ¿verdad? Es que había un trending, ¿no? Sí, que la gente lo mandó a la mierda. Para que sintieras lo que sienten, te bañabas con agua, con hielos, ¿no? Y la gente nominando al vecino. Exacto. Y a la niña pala. A que enseñan a las chichis. Gracias. Bueno, entonces, Gila se llama la asociación. Gila se llama la asociación. Y amor infinito. Ya se la saben, raza, 5, 10, 15, 20 pesos. Lo que tú puedas donar, todo suma. Porque este programa, con que lo vean mil güeyes y cada quien ponga 5 pesos y al mes le donamos todos 5 mil bolas a una asociación. Podemos marcar diferencia y no estemos esperando ayudas de ningún lado. Entre nosotros podemos. Bueno, vamos a darle entonces, si ya conoce la dinámica, le explico, maestro René, es bola 8, tradicional, chicas y grandes. La 8 se mete hasta el final y si te ahogas, sacas bola. No hay mucho borlo. La vez pasada, perdí. Sí. Y prepárese para una nueva. No lo olvido. No, el día de hoy va a ser. ¿Ha mejorado? ¿Ha mejorado? Absolutamente no. Yo tampoco, entonces estamos parejos. Ah, sí, sí, cuando menos para el programa, juega cada rato, ¿no? Una por semana y más. No digo que todos los días suba a jugar, pero... Bueno, ayer también jugué, entonces ahí tengo trago ventaja. Vengo enganchado y enrachado. Ahí está. Pero vamos alternados. ¿Saca pichón? Abrelo ustedes. ¿Saca pichón? Vale. A ver. Ok. Dale. Híjole. Yo creo que hay demasiadas preguntas. Voy a tratar de no apendejarme. Que ya es difícil. No, no. Yo no he mejorado nada. Bueno, van chicas ustedes. Ok. La paga la una, ¿no? Bueno. Creo que la pregunta obligada, que se la han hecho miles de veces, pero me vale madre porque nunca la hemos visto aquí en Tirando Bola. ¿En qué momento un niño dice, yo de grande voy a ser actor de doblaje? Ahorita lo creo porque ya tenemos, buena, cerca, ya tenemos rockstars del doblaje. ¿Sí está de acuerdo? Que tienen que 20 años, que son famosos los actores de doblaje que decimos, él hace tales voces y la madre. Pero antes, o sea, cuando su generación empezó, no tuvieron a quien seguir. Entonces, ¿cómo por qué se dio eso de voy a ser actor de doblaje? Bueno, seguíamos a la gente que la gente no conocía. Bueno, evidentemente, siempre ha habido estrellas y maestros que uno admira, pero la gente no nos conocía y apareció internet luego. Pero vaya, en mi caso, Maynardo Zavala, Carlos Becerril desde el principio, Tena Curiel. Perdón, yo no conozco ni uno. No, bueno, es que sí los conoces, pero no. Ah, eso también los has oído, pero no. Sí, los has oído toda la vida. Lisa Willard, gente de doblaje de la segunda generación, tal vez, o primera, no, segunda generación, creo, de doblaje, ¿no? Sí, la segunda generación. Sí, porque, bueno, primera generación, Narciso Busquets, Víctor Guajardo. Pues fueron de los cuarentas, ¿no? Pero es que también, antes de ellos, ¿a quién doblaban? ¿A Chaplin o qué chingados? Bueno, sí, los Locos Adams, los Picapiedra, ¿no? Primera generación. ¡Uh, los Locos Adams! Jorge Arbiz y todos aquellos. ¿El Tata? ¿Pas descanse? Sí, claro, ¿no? Qué cabrón que uno conocía al Tata, pues, por el personaje, ¿verdad? De quiero mi cocol y todo eso. Qué gacho, man. Y después, conforme pasan los años, te vas enterando. De entrada, casi todo Don Gato lo dobló él. Sí, hay anécdotas de que él llegaba y decía... Buena finta. Buena finta. ¿Ni una? ¿Copiándome? Exacto. Hay una anécdota que llegó... Llegó un día a grabar y estaba la gente esperando y entonces entró y dijo... Enseguida los llamo, voy a ver que todo esté bien. Y entró y pasó una hora y así un rato y de repente salió y dijo... Ya terminaron todos, ya acabamos. Él grabó y dijo... A ver, pon el primer loop. A ver... Y grabó y luego se siguió y se siguió y grabó todo. Y ya salió después y les dijo... Ya acabaron todos, ya vamos. Todo un episodio. Todo lo grabó él. Guau. ¿Por qué no? Qué cabrón. Cosas así. Sí, qué cabrón. Digo, algo... Y yo, bueno, yo empecé de niño en doblaje. Entonces... Sí. No, va usted más. Voy. A los 10 años. Entonces... ¿Cuál fue su primer... ¿Se recuerda el primer doblaje? No, me acuerdo. No, me acuerdo. Es decir, hay un niño que pasaba ahí. Ah, ok. Algo muy equis. O sea, no fue un personaje percibido. No, 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 no. No, el primer personaje fijo que tuve en una serie... ¡Ah! Buen intento. Fue una... En 1985... Ok. ¿Cuál sería? Los chicos computarizados. Ah, cabrón. ¿Cuál era esa? Pues era una de unos chavos que eran unos hackers, que todavía ni se inventaba la palabra. Ajá. Que tenían estas computadorzotas así gigantes. Sí, que eran hackers. O sea, se metían al sistema de policía y tal. Y entonces ayudaban a la policía a resolver casos. Oye, pero no eran aquellos que hacían una... De whisky. Una mujer... No. ¿Dónde se nos fueron? Esa es Weird Science. Ah, Weird Science. Ah, también grabaste a uno de los dos. ¿También? Sí. ¿A cuál? Bueno, ya no me acuerdo. Es que era... A uno de los dos. Creo que no era... Era un güero y otro, ¿no? Ajá, un güero y el otro. El que no era el güero. El que no era el güero. Ok. Y era Kelly Lebrock, ¿no? La mujer la que solo fue esposa de este... De... Del karateka. Del karateka este... ¿Cómo se llama? Brandon Lee. No, no, no. No, de... Este que luego hizo... Steve Seagal. Steve Seagal. Steve Seagal. La esposa de él, la chica de rojo, Kelly Lebrock, era la mujer de esa... Del... Que era una premisa hermosa. Dos ñoños se fabricaron una morra por computadora. Estilo Playboy, sí. Pero que cumplía deseos. Sí, sí. O sea, aparte tenía poderes acá mágicos. Ah, claro, sí, sí, sí. Qué cabrón. Bueno, ok. Entonces... El sueño de todo adolescente, claro. ¡Claro! Lo que era una... Lo que hoy se le conoce como waifu. Una waifu, exacto. Se sabe en todo el diccionario ñoño, me imagino. Más o menos, ¿eh? Va siempre más adelante de nosotros. Pues no, yo no tanto. No, pero están en contacto con la cultura todo el tiempo. Pues, pero yo no tanto. Tú sí sabes más términos. Pues ahí, de repente... Por eso de waifu sí lo entiendo, ¿no? Porque son todas las... Otaku, sabe lo que es. Exacto. Gentai, sabe lo que es. Sí. Yaoy. Acá con... Yaoy. La gente, yaoy, yaoy. No, que no. Yaoy, ya mañana. ¿Y qué significa yaoy? Yaoy es el anime... Homosexual. Ah, cabrón. Sí, sí. Y quieren que hagan... Hombre y hombre es yaoy. Ya, mira. Entonces la gente dice... Goku y Vegeta. No. Que sí tienen una relación medio. No, claro que no. Es muy homoerótico el... Muy homoerótico. Muy homoerótico, sí. O sea... Depende de cómo lo veas también, Diego. A ver, aparte... Después de las fantasías de cada quien. No, no, no. ¿Majin Buu? Primero eran enemigos. Sí, bueno, al principio. Y después era así como... Ah, sí, Goku hace algo yo también. Y luego Goku es... Sí, pero que venga Vegeta. O sea, dice... Ahí... Y luego se fusionan. O sea... No, pero son necesidades de poder. O sea, no... Jodido el pito, sí se han visto. Goku y Vegeta. Sí, tienen esos momentos en que hay encueraditos. Sí. Cuando Goku le está enseñando a los niños, o sea, agojan y goten la fusión. Fusión, que luego ellos, los niños se fusionan. Están encueraditos. Goku está en una tina, encuerado obviamente, y los niños están ahí encueraditos practicando. Y tú dices, qué escena tan bizarra, ¿no? Sí. Es un poco... Del nago. Pero hay una escena también donde está dormida Bulma. Cuando eran niños, está acostada. Están durmiendo y Goku está recargado en su entrepierna y luego hace así. Y vuelve a acostar. O sea, que dices... Qué onda. Estos japoneses son un poco... Es que sabe... Libidinosos. Ahí le va. Yo se las compré. Yo estaba muy joven cuando vi ese episodio. Estaría en secundaria. Que es la edad en que todo es porno. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, todo. Sí. Y entonces ya una Bulma en ropa interior... Uy, ya era. Para un adolescente sin internet, dices... Eureka, ¿no? O sea, ya salió la de hoy. Sí. Pero Goku, como era un niño... Y como era de otro planeta, y era muy inocente. Sí. Yo sí se las compré que el vato dijo... ¿Por qué no tiene chile? ¿Por qué no tiene? Nada más. O sea, con esa inocencia. Y luego hay una en la que se asoma, creo. Ah, sí, ya no me acuerdo. Hay un capítulo en el que se asoma. Pero sí te la vendían más inocentona. Ahorita ni de broma sale ese episodio. No, no. Yo creo que lo censurarían, ¿verdad? Muy probablemente. Pero se lo juro que yo no le vi maldad a ese Goku. Pero bueno. Entonces, a los 10 años, el primer doblaje en una serie... Yo a los 10 años entré a doblaje. Sí. Entonces... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? Porque estaba yo en una telenovela que se llamaba El hogar que yo robé. Y en esa telenovela... ¿Un niño que había robado un hogar? Un padre y una madre. Nice. En esa telenovela estaba un actor que se llamaba Alberto Gavira. ¿Verdad? Y Alberto Gavira era un actor de doblaje. ¿Te acuerdas de Los osos montañosos? ¿Que tocaban instrumentos? Ah, exacto. Algo a mi suena, sí. Algo a mi suena, sí. Ustedes. Sí, van lisas. Ese van a... Ese era Alberto Gavira. Exactamente. Y entonces él me dijo, oye, pues hay niños en doblaje porque ya estamos hartos de que todas las mujeres hagan el doblaje de los... Es cierto, a los niños los ponen mujeres. Y entonces te dije yo, ¿qué será el doblaje? ¿Qué es esa madre? Y te la dejé, profesor. Mira. ¡Oh! Mira, dice que le vale madre. Sacan bola, pero... Bueno, fue sin querer. Y pregunta, porque quiero pensar que es más fácil darle indicaciones a un adulto que a un niño y por eso se usan mujeres para doblar voces de niños. Se usaban. Se usaban, ya no. Se usan todavía porque, por ejemplo, los Simpsons. Ajá. Bart Simpson tiene ocho años. Es una mujer desde toda la vida porque Bart Simpson tiene treinta años teniendo ocho años, ¿no? Sí. Pero ya para otras cosas quizás no. Ya no se utilizan. Que tiene su ventaja, ¿eh? Usted lo acaba de decir. Tú lo acabas de decir. Perdóname. No, ya háblame de tú. Ya, se me diga. Te va a regañar. Este. Porque Bart siempre tiene la misma edad. Y si tú tienes a un morrito de ocho años haciendo la voz de Bart, al cabo de tres, cuatro años, ya mamaste. O sea, le va a cambiar la voz a ese niño. Claro. Y si el personaje no crece, pues... Vamos allá, ¿no? Otra vez. Anda uno. Ah, bueno, sí. ¿Cierto? Bueno, ok. Bueno, no importa. Ustedes van lisas, no pasa nada. No importa. Sí, exacto. A la que quieras le puedes tirar, ¿eh? Sí, a la que sea. No es en orden. ¿De las gajas? Ah, no, no vamos en orden. No, no, no. ¿A la antigua? No, se la está complicando mucho. Mire, puede meter la cierta. Ah, pero es que yo así soy... A mí me gusta pelármela. Yo así de... Yo así de... Antes no había de otra porque los niños estaban en la escuela. Sí. Entonces no podían ir. Y como todo el mundo grababa al mismo tiempo, no podía esperar todo un elenco a que llegara el niño de la escuela. Entonces las mujeres... Pero en cuanto tuvimos más tracks y los niños se podían grabar aparte, solitos, entonces ya echabas a la gente y esperabas al niño en la tarde que llegara, hiciera su tarea, comiera y pudiera grabar. Esta pregunta es mía, ¿eh? Una vez estaba viendo una serie que se llama Lucifer. Ah, sí. De... Creo que la tiene el Sony, no los quiero echar mentiras. Sí, sí, sí. Era de Sony, creo que sí. Y hay una escena... Buena serie. Gran serie. Yo soy muy fan. Sí, sí. Mi esposa y yo la veíamos. Sí, muy divertida. Y hay una escena donde está el ángel, ¿no? El hermano de Lucifer. El negro. El negro. Platicando con la chichincle de Lucifer, la que es un demonio, no me acuerdo el nombre. La negra. Ajá. Y tienen un diálogo en el que están hablando, por ejemplo, tenemos que encontrar la espada de no sé qué para pa, 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 pa. Y un chingo de cosas que la estaba viendo. Y yo le digo a Gaby, yo no podría ser actor. Yo no te puedo decir esa línea sin cagarme de risa. O sea, sin voltear a ver al director y decir, no mames. ¿Quién escribió esto? Sí, o sea, qué pedo, qué se están metiendo. Les ha pasado que les dan un lleno y de repente dices, güey, ¿qué es esto? Puede, pues sí, pero. Puede ser que sí, o sea, al leerlo digas, oiga, esa es taja, la dice de los pelos, pero tienes que encontrar lo que tienes que encontrar. O sea, la verdad ahí, ¿no? Ajá. Es lo tuyo, pues. O sea, si el personaje lo está creyendo, tú lo crees. Claro. Punto. O sea, sí se mete en gacho de que en este momento soy Vegeta y soy Goku. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, tienes que hacer así, si no, no funciona. Si no te la crees, no lo creas. No funciona. Guau. Si no te la crees, no lo creas. Sí. Linda frase, me la chingo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa me ocurrió a mí. Pero si preguntan, esta es la prueba. Si no te la crees, no la creas. Si no lo crees, no lo creas. No puedes crearlo, vaya. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, porque no va a faltar el pendejo. Pues sí, si no lo creas, no lo creas. No, de creación. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Vegeta. Es el príncipe de los Saiyajins. Sí. Tenía cola, ya se la arrancaron, ¿no? Para que no se convierta en un sauro gigante. Ajá. Cada vez que mira a la luna, ¿no? Sí. Le destruyeron el planeta, le mataron a la raza. Ahora está en la tierra, está casado con una terrícola. Muy huevuda. Mucha lana. Sí. ¿No? Ahora defiende a la tierra, pelea por ella. Si tú no te crees todo eso... Que si te viajas más en el personaje, Vegeta pensaba que él era el guerrero legendario Saiyajin. Así lo hubiera querido, claro. Entonces, si toda tu vida traes este viaje de soy aquel, y luego te dicen, y no eres... Y dices, está Goku que te gana. Y luego está Broly. Ajá, que es clase baja, Goku. Es campesino, güey. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Pues todo eso es Vegeta. Y te genera esta voz de obvio. Ese orgullo, ese, ¿no? Exacto. ¿Y a quién se le ocurrió que Vegeta dijera insecto? Porque se me hace un insulto medio raro. A él. ¿Sí fue de su cosecha, maestro? Fue de mi cosecha, sí. Porque estábamos de los primeros capítulos y Gloria decía, no, pues, un algo que sobaje los enemigos, que los, ¿no? Y yo decía, pues, qué imbécil. No, 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 porque es para niños, me decía. Ok. Esto es para niños. Joder, puta. No, no, no. No, pues, algo. Le digo, pues, ¿qué? Que ofenda. Que ofenda, pero que no sea tan ofensivo. Sí, exacto. Que ofenda, pero no tan ofensivo. Entonces, pues, ¿qué insecto será? Ah, me gusta, me dijo. Va, insecto. Y está bien porque es un príncipe viendo a todos hacia abajo. Exacto. Son unos despreciando a todos. ¿Cuántas veces a la semana te hacen decir insecto en video? Todos los fines de semana para empezar. No, luego grabamos saludos con las aplicaciones, ¿no? La gente te escribe de cualquier parte del mundo y mándame un saludo. Y obviamente, Vegeta en cada saludo y adiós insecto, ¿no? Sí. Está implícito. Exacto. Yo veo que la gente diría, si no la ofendes con un insecto, no fue saludo. Sí, no, no. Exacto. Sí, no, no. Entonces, sí, está la orden del día. Esa es la cosa. Pero no pueden decir, hola, soy Vegeta. Sí, podemos. Sí, podemos. Porque seguro antes le dicen que no. Y es que, ¿sabes cuál es la bronca? Si quisieras vender algo. Ah. Es decir, si dijeras, hola, soy Goku y el jitomate bola está a 14.50 el kilo, ¿a quién? Ajá. Yo no lo digas, Marcos. Esa sería la bronca. Este material no puede ser utilizado para fines de lucro. Disfruta el conejo. No pueden cocinar el fenil. Sí, no, hay que decirle en chingar. No pueden cocinar el fenil. Exacto. No, no puedo. Y no se puede. Pero se puede sin que digas. Yo puedo decir, hola, soy Goku, porque de hecho sí soy Goku. Es decir, no soy Goku, pero sí soy Goku. Y puedo mandarle un saludo a alguien, ¿se entiende? Sí. Es así, mientras no pise el callo, no hay bronca. Ok. Hay una raya y está bien clara, ¿no? ¿Y no les piden regalías? No, no, no. Así de las aplicaciones que son de venta de saludos y eso. No, no, no. Ah, qué chingón. Qué bueno. Nada. Que si yo fuera Kira Toriyama, el 50% de Agüevito. Sí, de todo. Y cuando, porque nos pueden contratar por las mismas aplicaciones para grabarte el jitomate bola, no sé cuánto. Y entonces eso lleva otro precio, por supuesto. Pero ahí no es, hola, soy Goku. Hola, soy Mario Castañeda, René García, la voz de... Y eso es también la verdad y yo puedo hacer lo que yo quiera. Ok. ¿Se entiende? Sin tener que reportar. Sin bronca, sí. Exacto. Hasta con madre. Sí, sí, sí. Híjole. Ahora, paga tus impuestos. No sé por qué. Siempre. Siempre. Saludos, Hacienda. Eres el mejor padrote que he tenido. O sea, neta. O sea, haz lo que quieras. Pero los impuestos esos son... Eso hay que... No, hay que entrar. Exactamente. Yo cuando dije, si se chingaran a Luis Miguel, yo valgo madre. Entonces yo empecé a pagar mis impuestos. Sí. A Laureano Brizuela. Si cayó la Laureano Brizuela. A Laureano Brizuela. El ángel del rock. El ángel del rock. El ángel del rock. El ángel del rock. No caiga el... De Cuauhtlap. Exacto. Mira la caca. Y no salió. No, pero lo quería hacer caer esto. Exacto. Obviamente no saben ya ni cuántos personajes han hecho, ¿ah? No. Pero si dijéramos el top 10 de Mario Castañeda, para ti. ¿De lo que he grabado? Sí, o sea, dices, las voces que más me ha gustado hacer y más disfruté hacer en toda mi carrera. Bueno, yo 38 años grabé a Bruce Willis. 38 años. 38 años. Ya habías nacido ya. Sí. Ya nací en el 81. Exacto. 38 años. Desde 85. Con Luz de Luna, Moonlighting, ¿dónde él empezó? Sí. Ahí lo grabé la primera vez. Y Jim Carrey, por supuesto. Goku, por supuesto. Canon de Géminis, de los Caballeros del Zodíaco. Uh, ¿cómo no? ¿No? Los Años Maravillosos, no se diga. Claro. Kevin de Grande, ¿no? Que le dismoctó. Exacto. Este. Don Ramón Iñonio, del Chavo Animado, que no es doblaje. No, ¿cómo se le llama eso? Ah, ching. Gracias. Hay que sacarlo, ¿verdad? No. No, metiste una mía. Ok. Sí, exacto. Ahí se queda. Pero ya pierdes turno y síguelo. O sea, fuck. Este, no te digo, no es doblaje, Don Ramón Iñonio. Muy mal. Pero le diste voz a esos personajes. Ah, no puede ser. Y sabes que hace poco me metí un rollo con España. Porque hay una persona que crea contenido y entre el contenido que publicó de pronto dijo, yo estoy cansado de que digan que el doblaje español no es bueno, el doblaje español es bueno, ¿no? Y a veces, incluso él comentó, me parece que es mejor que el original. Ok. Y entonces, aquí está, él subió un par de clips de Dragon Ball. Dijo, aquí está en japonés y aquí está la versión española. Y yo creo que el doblaje español es mejor que el doblaje japonés. Este fue el rollo. El doblaje español en algún momento es mejor que el doblaje japonés. Y yo dije, no digo que no, pero lo que estás poniendo de ejemplo, la versión japonesa no es doblaje. Dragon Ball no está doblado, está hecho original, entonces no es doblaje. Eso fue lo único que comenté. La versión japonesa no es doblaje. Y todos así de, pero ¿por qué dicen? No sabe de lo que está hablando, qué lástima que no conozcas. ¿Qué va a saber alguien que lleva 38 años en el doblaje? Por favor. Obviamente, Juan nada de Asturias sabe más. Me metí en un rollo ahí, en un jardín. Es que a mí me lo explicaron hace poco, porque ya ve que nosotros los actores de doblaje, pues de repente le damos voz a personajes. Y está, de hecho ahí está el mío, el que está hasta arriba, de la película El águila y el jaguar. El viejito del... No, ese es mi papá. Y le quedó un personaje. Dije, no seas chido, pero... Él me dio vida. Ah, ok, ok, ok. Bueno, puso un gameto, nada más. Nada más. La chamba se lo meto a mi mamá. No lo pone y no estaríamos aquí. Pero vaya, me explicaban. Gracias. Oye. A lo mejor yo ni tiro. No, maestra. No te apures, no pasa nada, pasa nada. Me ha aventado peores. Nos quedamos todos sorprendidos de que no te llamaron para Spider-Man. Oye, sí, este... Pues es que no... Yo creo que buscaron voces jóvenes, ¿no? Yo creo, ¿no? Buscaron puro morrillo y que esté famoso. Sí, claro. Me hubiera encantado, pero también vi todo el hate que les cayó. No, se levantó una ámpula. Bien cañón. Ya lo habíamos platicado tú y yo, pero me interesa la opinión de los dos ya aquí en frío. Porque, a ver, casi siempre sale ofendida la gente que ni se dedica al doblaje. Sí. Porque los mismos actores de doblaje que yo he tenido el gusto de conocer, no... Ni siquiera fuera de cámara, ¿eh? Porque una cosa es en cámara... Sí, sí. Que pueden decir, no, es un honor. Y apagar la cámara, es hijo de su puta madre, ¿no? Jamás me han hablado mal de que haya lo que le llaman... Star Talent se le llama, ¿verdad? Sí. Pero, al parecer, a la banda como que no se dedica a eso, sí les crea mucho conflicto. Sí. ¿Qué opinan en su muy humilde opinión sobre la llegada del Star Talent a las películas? Pues mira, es una cuestión de los corporativos que lo deciden. No lo deciden, no lo decimos nosotros, evidentemente, no lo deciden a veces ni los estudios del mundo. No es cierto. ¡Au! Maestro. Se estaba agachando ahí. Sí, lo deciden al estudio. Sí, Sony. Nos estabas coyoteando así. Distrayéndonos con preguntas. Ya cuando le dicen, Franco, tres minutos. Sí, exacto. Sí era parte del proyecto original. Exacto. Si debo ser honesto, cuando nos sentamos a escribir lo que iba a hacer tirando bola, dije, igual y me meto a clases, para que cuando ya nos pasemos de tiempo, ahora sí ya sale el talento. Ya llevámonos ojo. Pero no. Eso requería practicar y digo, ¿para qué sin ni vivo del villar? Exacto. Sí, claro, sí. Sí, claro, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nada más pomillara a mis amigos. Y entonces dijo, lo que necesito es tomar clases de actuación también para que no parezca que estoy, ¿no? Que parezca natural. Y de pronto cayó la pelota. Pero no se huiten, miren, no es cierto. Miren, 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 miren los ojos. Jura Dios. Ya es la última. Ok, entonces, ¿les beneficia o sí les jode económicamente hablando al actor de doblaje? No, por todos lados. Mira, por todos lados jode. Eso sí, por supuesto. Porque te voy a decir algo, es como, ¿has visto este sketch de Gary Oldman con los basquetbolistas? Gary Oldman, el chaparito. El actor, Gary Oldman. Gary Oldman, el actor. Ah, sí, sí, sí. Tiene un sketch en Saturday Night Live que dice, hola, soy Gary Oldman. Y trae una pelota de balón. Llega con una pelota. Una pelota de balón. En una cancha. En una cancha. Dice, y como los buenos basquetbolistas, bueno, pues yo también me entrené. Y esto, para esto. Y entonces dice, y claro, a mí la verdad es que me jode muchísimo que los basquetbolistas no estén haciendo películas porque los actúan. Ok. Tiene un sketch maravillosísimo. Me lo va a reventar. Entra, entra al sketch. Buenísimo. Y luego, esto es actuación. Exacto. Yo soy un maestro para manejar la situación. Entonces entra y sale del personaje. Y lo está diciendo, o sea, y parece que evidentemente es como una cosa directa. Es un ataque directo a Jordan con Space Jam. Sí, bueno, ya Jordan. Tal vez en aquella época fue. Shaquille O'Neill. Sí, todo. Sí, cierto. Ah, en la del genio, ¿no? Exacto. Pero mira. ¿Cuál le había entrado? Desde el punto de vista, decías cuestión económica. ¿Cuántos trailers, no, perdón. ¿Cuántos theatricals? Los theatricals son las películas que se graban para estrenarse en cine. Ok. ¿Cuántos hay al mes? ¿Cuánto dirías? ¿Te has fijado? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Digamos, al mes. No, tal vez. O sea, que son 50 y algo, no llega a 60 al año. ¿Cuántas traen Star Talent? ¿Tú dirías que una de las cuatro? A lo mucho. Estoy pensando a lo mejor sobre todo en las que son de animación. Por ejemplo, esto, Spider-Man viene ahora, pero ¿cuál otro está? Estuvo, bueno, estuvo también. Sonic. Sonic. Pero espérate, en este mes, digamos, en esta época, vino Guardianes de la Galaxia, que traía, pero no es doblaje, no trae Star Talent. Guardianes no trae. Yo no me acuerdo que alguien haya anunciado, voy a salir en Guardianes. No, así no, creo que no. Entonces, bueno, puede ser la única. O sea que, a lo mejor, 10 películas al año, theatricals para cine, traen talento estrella. Es un porcentaje muy bajo de todo lo que se produce como doblaje. Se nota mucho porque es el de cine, es el que mejor se paga, es el que más se publicita, es el que todo el mundo comenta. Y entonces parece que todo el doblaje está invadido. No es así, evidentemente. ¡Ay, hijo de puta! Por foco y me sale. Pero mira qué bonito que la escondí. No, jamás escondida no podría ser. La tapaste. Pero sí, digo, tenemos opiniones ahí diversas. No, estoy de acuerdo que no debería ser. Mira, la verdad es que también es, la verdad es esta también. Si la película es buena, funciona, porque funciona. Con todo y quien esté. Con quien sea. Y si la película es una porquería, no va a ir nadie a verla. O sea. Digo, pasó con Mario Bros. Yo no recuerdo que hayan tenido un Star Talent. Dejo, la estoy cagando. Creo que no. En Ingressi. Sí, en Ingressi. Porque estuvo el Jack Black, The Bowser. Y no me sentó los personajes. Estuvo Chris Pratt, como Mario. Ok. Pero la niña esta, Ana James, Pero el Rey León no tiene un solo Star Talent. Y ahí... ¿No estaba Kalimba? Pero no era Kalimba, todavía era niño. Kalimba no era Kalimba, todavía era un niño. Todavía no era... Ah, ok, el Rey León la es un... Ya, ya, ya. Sí, el Rey León la... Hace treinta y tantos años. Es que hubo una hace poquito, ¿no? Ah, pero live action, ¿no? Ah, live action. Tres, cuatro años, ajá. Sí. Bueno, live action, porque no eran leones, de veras. No les quiero romper el colapso. ¡A sus pastes! No es como que entrenaron a un león a hablar. Es cierto, ¿por qué no hablo? Sí, pero este... Pero no, pero bueno, la película funcionaba porque, bueno, era buena y tal. Entonces, bueno, llenó los cines. No necesitó a ningún Star Talent. Ahora, no es igual, por ejemplo, como acaban de decir, que de pronto dices, ah, la película de, no sé, la sirenita animada, ¿no? Voy a decir una tontería. Will Smith en la sirenita. Bueno, entonces... Como la sirenita. La sirenita o el sirenito. El sirenito. El sirenito. Pero, este... Ahí sí, Will Smith lo conocen en... En todo el mundo. Y en China, ¿no? O sea, hasta acá... Ahí sí, Will Smith... Ahí se ayuda a él. ¿Cómo, no? Entonces, ok. Pero el doblaje, dices... Además, ¿sabes qué? Todo este hate que se levanta, se levantó contra los Star Talents, que son youtubers, bloggers, influencers... Twitcheros. Etcétera. ¿Pero ellos qué? ¿Has de cuenta que tú estás en tu casa y un día te habla Sony y te dice, oye, tengo una película, me encantaría que tú estuvieras allí. Ah, ok. No, no es culpa de ella. Nadie dice que no. No, va, uy, qué buena onda. No. Digo, la decisión es de Sony, la película es de Sony. Entonces, Sony puede hacer lo que quiera con su película, evidentemente, pero quizás tendrías que decir, oye, Sony, ¿no? Si acaso quisieras decirle a alguien... Sí, la decisión no es de ellos, es de los corporativos. Creo que voy. No, y putean mucho, tú lo acabas de decir, te llamas Sony por teléfono, oye, te tenemos un gig haciendo a uno de los Spider-Man en todos los multiversos. Pues, te brincas de la emoción. Yo creo, a nivel personal, dudo que una persona diga, ¿sabes qué? No, porque le estaría yo quitando el trabajo a un actor de doblaje y van a decir, ah, ok, tú no quieres, perfecto. El que sigue. Voy con el otro youtuber. Y él me va a decir que sí. O sea, claro, qué pendejo rechazar algo para algo tan chido. O sea, es algo muy bonito. Al menos yo no lo rechazaría jamás. Y ahora, desde el punto de vista de publicidad, ¿qué mejor publicidad quieres? O sea, todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Sí. Entonces, pues, creo que está funcionando. Y sí trae actores de doblaje, ¿no? Sí, claro. Y es un poco de publicidad gratuita también, ¿no? Porque también... Traen a un niño que se llama Emilio Treviño, que es una estrella de este negocio de doblaje desde que así. Sí. O sea, es una joya del doblaje actualmente, ¿no? Sí, está muy claro. Él es en este... Y de la tele también. Sí, sí, está haciendo televisión. Muy importante. Entonces, nomás de entrada viene él. Como doblaje, ¿no? Entonces, digo, pues, lo demás va a ser lo de menos. Buena. Va a la ocho horas, pero tienes que cantarla. Exacto. No, bien. No, sí, tuvo cañón. Termina la profesora ya. Vámonos. No, pues, no. Ni idea. Pongas el tiro porque les queda un tiro a cada quien, ¿eh? Ah, órale. Un tiro les queda. Un tiro les queda a cada quien. O sea, ya estás, ya vas a matar. Ahí se va a gastar su tiro. ¡Ah! A menos. Casi. Que el profe Castañeda la salve. Voy, no, vas, ¿no? Voy yo. Ah, entonces ya no tienes ni el tiro, cabrón. Ah, ya fue. No, puede que sí porque no me gustó cómo quedó la once, pero... Pero vemos. Filísima. Ay, sí, con toda la sexualidad invertida. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Yo jugaba esto con mi padre y era la única conexión que teníamos en la vida, el billar. Guau. Y... ¿Está bien? Ok. Está bien. Oye, todo esto es hasta que me acuerdo. Y sabes que ahorita me colore... Tigre rayado, tigre. Yo le voy a Cruz Azul, maestro. Pero ya acá... No más por decir. Le voy a los dos. Ok. Sí, sí, sí. Los dos están que han chido. Sí. Le tengo cariño a Rayados por... No me acordaba, por eso dije te tengo que preguntar nomás. No, no, no. Pero los tigres también me quedan chido y tengo varios amiguitos. O sea, todo chido. Y por supuesto que le van a ganar a la América, ¿no? Eh... La América ya pardió. La América ya pardió. O sea, pardió para las chivas. A las chivas. A las chivas. No sé. Vienen motivadas las chivas. Perdón, si es que estábamos aquí en Monterrey viendo el partido. Sí. Mario lloraba y hacía cosas. Estábamos ahí sentados junto a un parecillo en la terminal, ¿ah? Este... Lleno de... Además, lleno de chivas. Nada más oíamos y decir... Lleno de chivas, además. ¡Gol! No, no, no. O sea, gritaban como... Como si le fueran a las chivas. Sí, como si estuvieran jugando ellos, sí. No, no, no. Tremendo. ¿Y a quién le van ustedes? Seré curioso. Yo le voy a la América. A la América. Y algo malo tenías que tener, maestro. Pero no, o sea, está bien. Yo respeto, o sea, ya es 2023. Yo respeto por esos pinches errores. La sexualidad ya no está nunca en tela de juicio. A la América. ¿Cómo es el fútbol que se mete con todo? Ah, sí, claro, entonces tu homosexualidad. O sea, se mete con cuestiones que... Claro. Tienen nada que ver, ¿no? No, pero siempre es gracioso hacerlo. Es gracioso cuando no es cierto. Claro. Yo siempre lo he dicho. Sí, sí. Si tú fueras gay, no tiene caso hacerte chistes de gay. Exacto. No tiene caso. Porque, pues sí, claro. Pero... ¿Tú lo que te lo... Sí. Al contrario, si fueras gay, le dices, ¿Ya viste a esa vieja? Y te lo estás puteando. Exacto. Sí, sí, sí. Así funciona. Pero tampoco vamos a hablar de comedia, porque luego la gente la entiende, Chueca. Si sabrás tú de eso. Goku le va a la América. No. Goku le va al equipo Saiyajin. Ah, sí, sí. Goku le va al equipo Saiyajin. ¿Y tú muestro? Yo le voy a los Pumas, aunque ganen. Exacto. O sea, si hay ahí rivalidad todavía, entonces, entre los personajes. ¿Qué es? Pues es que, pero pobre Vegueta. Lo que difícil era los Pumas, ¿no? Esa última década. Sí, no, man. Porque yo recuerdo los Pumas... Gloriosos. En los noventas. De los ochentas. Ajá, o sea, un equipo que... Luz y sombra, luz y sombra. Yo, porque mi papá... Es que es mi mamá, los dos le van a los Pumas. Ah, ¿ves? Sí, sí. No lo metí nada. ¿Vas? Ah, voy. El que quiera. Esta ya es de compas, ya ganaron. Vamos a hacer el donativo a Amor Infinito. No, ¿cómo era? Sí. Sí, Amor Infinito y Gila. Ok. Y Gila. Hablando de comediantes, ¿no? Gila, no era el del... Gila, sí. Que se ponga. ¿No nunca lo viste? No. Que se ponga. Era muy famoso. Que era... Bueno, ¿quién habla? Gila, no. Ah, no sé quién. Está Franco, sí. Que se ponga. Sí, está la señora. Está la señora, que se ponga. Y era un español... Era andaluzo. Y era todo el sketch que hacía, hacía hablado por teléfono. Hablaba por teléfono, sí, sí. Y ese era el remate, que se ponga. Era muy bien. Era su... Como su... Su muletilla, ¿no? Su latiguillo. Exacto. Buena. Están, no sé, que se ponga. Por cierto, ¿quienes algo de tomar? Perdón, pero... Gracias. En tres modos fan, tengo agua, cerveza, refresco y tequila. Agua. Agua. Bueno, permítame. Gracias. Gracias, señor. Yo también, agüita. Agüita. ¿Sabes qué? Y me la copiaron, ¿eh? Pero la gente no sabe, los actores de doblaje somos muy así de cuidar nuestra garganta porque es nuestra herramienta de trabajo. Exacto. O sea, cualquier cosa, sí, pero la voz es algo que sí protegemos. O sea, no fumamos. Exacto. No comemos tomate después de las ocho de la noche. Yo no fumo. ¿Ya dejaste de fumar? ¿Qué vas a dejar de fumar? No, yo no fumo. Mi personaje de Francisco Escamilla fuma. Yo dejé de fumar hace muchos años. Me encantó. Ah, sí. Pero Francisco Escamilla sigue fumando. Exacto. ¿Quién es esa vieja? No, mi amor. No. ¿Gokú? Sí. Ya ves cómo es de inocencia. Ya ves cómo es él que se lo llevan a... Yo no, mi amor. Ni maestro. Júntese. Nunca usaron... A huevo, que sí. A huevo. Tienen toda la vida haciendo doblaje. Saben jugar con su voz. Tienen que haberlo usado para conquistar morras. No. No. Díganme eso porque rompo el palo. Nunca les tocó una así de... Dime insecto. ¡Qué horror! ¡Pégame! ¡Qué horror! Dime que te vas a funcionar. Dime insecto. Dime insecto. No hubiera podido hacer nada. Grita Kamehameha al final. Se va a abogar. No hay pedo. Vamos empezando y no he metido nada. ¿Quién voy? Sí. Sí, vamos. ¿Quién voy? Yo... Yo... Cuando me divorcié y andaba solo, sí conocí a una... A una chica que fue mi novia luego. Pero cuando la conocí estaba afónico. Entonces yo decía, yo soy de doblaje. ¡Ah, sí! Sí, yo soy la voz de Goku. Entonces yo decía, pero así, no sé cómo... Dijo, ¿a quién doblas? Al doctor Suspiros. Sí, no sé, exacto, sí. ¿Quién eres? Soy Goku después de tener un chingo de carraspera, ¿no? Oye, hay una anécdota con Mario. Ahorita que dijiste eso, que estábamos en Guadalajara, me parece. Ajá. Y ya estaba muy... Ya venía muy mal Mario. Y empezó a quedarse afónico. Afónico, afónico. Y de pronto nos subimos al escenario. Y dijo, hola, soy Goku. Y pum. Sí. Y me dijo, ya no. Ya no sale. Entonces yo así. Goku les quiere decir que está muy... No, no hablabas nada. Y sabes que cuando uno se dedica a esto, hay un lugar donde sabes que la voz sale. Sí. O sea, de cuando uno suena, pero evidentemente no... No suena igual que sí. No es lo que debería, ¿no? Sí. Entonces puedes hablar. Sí, no, pero así de... Así de... Estoy aquí haciendo acto de presencia, pero básicamente... Sí, se le fue la... La voz. Tómalo. Y pues ya que te pongas a bailar, te vengo a escuchar. Exacto. ¿No? Sí, me brinqué la pregunta contigo, René. Me falta que me digas tus personajes top para ti. De las voces que es eso. A Vegeta tiene que estar sí o sí. Eh, pues no, no es mi personaje. No, bueno, pero la gente pensaría que... En serio, yo pensaría que le tienes cariño a... Ah, no, no, le tengo cariño, pero le tengo cariño por lo que significó después Vegeta en nuestras vidas. O sea, Dragon Ball, ¿no? O sea, en esta parte de los viajes. Sí, te abrió muchas puertas. De conocer... Sí, bueno. En esta parte, sí. En esta parte de los viajes y todo. Estoy viajando por toda Latinoamérica, sí. No, este conocer tanta gente, ¿no? Pero, ¿cuáles serían entonces tus doblajes favoritos? Que digas, aquí mi mame. Pues es que como doblaje favorito, no... No tengo así uno... Un personaje que te gusta... O no, así que digas... O sea, si he estado en series de pronto que digo, ah, esta serie, qué padre serie, que me ha gustado muchísimo. O algún actor que te guste. Algún actor que me haya gustado mucho por ahí de pronto, ¿no? ¿Qué Anurib, por ejemplo? ¿Qué Anurib, no es tan un buen actor? No, no es tan un buen actor. Los brazos del corazón. Mira, es chido ser. Yo soy muy fan de Bill y Ted. Pero... Sí, no, bueno, sí. Pero digo... Eres exigente. Sí, sí, sí. ¿Quién voy? ¿O qué? ¿Quién voy? Ah, creo que voy yo, ¿no? Tú vas, sí. Casi siempre que preguntas es el que va. Es la regla del dominio. Exacto. Sí, sí. Pero, o sea, nos gusta hacerlo. O sea, nos gusta hacer todo lo que hacemos. Y hay unas series que les tienes más cariño que otras, evidentemente. No como todo. Pero... Pero nada. No cayó ni una. Este... Pero sí, bueno, obviamente lo que nos cambió Dragon Ball fue la vida en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a poder hacer las giras y conocer lugares que en la vida hubiéramos pensado que existían. Sí, sí. O que tendríamos la... Que también te ha de haber pasado a ti, ¿no? Sí, yo... De pronto decir, oye... Cuando fui a Tlaxcala dije, no mames. Estoy en Tlaxcala. No, pero obviamente me pasó, por ejemplo, es común y una disculpa por la ignorancia, pero que uno se sabe los países de Latinoamérica y la capital. Y ya. Nada más. O sea, no es como que en la escuela te enseñan y aparte están en estas otras ciudades. Sí. Entonces, por ejemplo, pasó, no sé, Arequipa. Arequipa. Este, me pasó en Ecuador, Guayaquil, Cuenca. Cuenca. Sí. Muy bonitas, con gente de todísima madre. Y Cuenca como unos paisajes que te cagas, ¿no? Porque tienes que ir por carretera y... Eso se iba todo culeado porque arreglen ya su chingada carretera, cabrón. Sí. Sí, ahí les caen pedazos de montaña, güey, de repente. Sí, sí, están arreglados, güey. Vas esquivando acá peñascos, güey. Entonces el chofer, dame, normal, ¿cuál normal? Puñete. Bueno. Es que sí, el chofer... Pero vas conociendo lugares que ni para aquí, ¿no? Que nunca había tenido la oportunidad si no fuera por esta bella profesión, ¿verdad? Sí. Pasto, Colombia. Pasto. ¿Nunca he ido para allá? Pasto, Colombia. Viedma, Argentina. ¿Qué te falta? Río Negro. ¿En dónde vas? Argentina. Río Negro, Argentina. Sí, acabo de estar en Resistencia, Argentina. Resistencia. ¿Quién le pone Resistencia a una ciudad? Pues a lo mejor nació la época de la Resistencia. A lo mejor algo así. O ahí fabricaban Resistencia. Ah, exacto también. Exacto. Chiquita no sabe uno. Exacto. Ya ve Culiacán, que como produce muchos culos, por eso lo pusieron a Culiacán. Exacto. Es por eso, no sé si no habías. Es que hay que conocerlo. La ciudad se llama Culiacán por la cantidad de culos que había y dijeron, aquí se va a llamar Culiacán. Exacto. Y ya después pusieron Mazatlán porque dijeron, aquí hay más. Entonces hay. O menos a ti. O dan clases de idiomas. Hay malditas drogas, de veras. Y en los mochis dijeron, aquí están mochis. Están mochis. Son muy religiosos. Son mochos. Y por ejemplo, cuando les toca ir a convenciones, por lo general es o van a dar una conferencia, o van a hacer firma de autógrafos. Pues mira, muy, muy al principio sí era como, ahí está donde hay platicar de los personajes. Y después se fue transformando. Sí, va. Sí. Y fue, este, se volvió un show. O sea, ya realmente lo que hacemos es un, pues una especie de stand-up. Una especie. ¿Quién se los escribió? Nosotros. Necesitamos hablar con ti. Sí. No, fíjate que. Yo sin pedo, por tal decir que le escribí a Goku. Pero fíjate que sucede también que, bueno, tanto Mario como yo venimos de teatro, ¿no? Entonces eso también te daba la posibilidad de poder saber qué hacer en el escenario, ¿no? Ajá. Entonces también eso, eso facilitó un poco las cosas. Siempre. Obviamente, pues fuimos juntando cosas y fuimos, este, los elementos del doblaje. Aprendiendo. Entonces jugamos con la gente. Entonces ya se hizo realmente más que, más que conferencia de, ay, miren, yo en el ochenta, ¿no? No, la gente los quiere escuchar haciendo las voces. Claro, exacto. Pero y vas aprendiendo que no tienes que inventar diez chistes, ¿no? Para cubrir, no sé, quince minutos. Aprendes que en un chiste te puedes quedar un rato. Ajá. Y luego te vas al otro, pero ya pasaron quince minutos, ¿no? En una nada. Benditos campos semánticos. Exacto. Y dices, y vas aprendiendo eso, que es parte del stand-up, ¿no? Es decir, este. O como le hicimos también nosotros de braillar o se me calentó el hocico. Y no te sales de ahí, ¿no? Trae un chiste de un minuto y dices, me acabo de hacer veinte perros. Exacto, exacto. Y eso ya es. Y mira, hablando del humor, que el humor es una cosa muy seria. Sí. Voy a este. Nosotros estamos. El humor es una cosa muy seria. Eso, Julio. Tenemos unas frases el día de hoy, güey. Con el canal este de Desdoblados, que eran sketches. Ok. Sketches cómicos. Y ahí, por ejemplo, pues, tú. Gracias. O sea, está bien que me admiras, pero ya estuvo, ¿no? O sea, se ve mal. O sea, mal. Pero, este, pues, tenemos muchos amigos que muy creativos, escritores, que ahí sí nos ayudaban como estas ideas de decir, ah, ok. Sí, sí. Vamos a. Él le va desde lejos. Él le vale madre. Él le pega la que se le inflama. Son gente que también hace teatro. Son gente creativa que le ha escrito a mucha gente como comediantes, como Andrés Bustamante, ¿no? Este, como está Toño Hurtado, que está chidito, que nos ayudó. Sí, que puede hacer muchas cosas. Este, bueno, el mismo Gus, ¿no? Que está contigo. Ah, no, pues, Gus probable. Sí, no, saludos al Gus. Ah, no, bueno, Gus. Ah, bueno, Gus también, claro. También nos ayudó en este. Ayudó a todos. Sí. Ah, bueno, Gus era un talento. Qué bruto. Y este, y la verdad es eso, o sea, ahí sí era todo, ¿no? Pensar, planear cómo, este, armar todo el sketch, y luego realizarlo, y luego la postproducción, que también sabes, sabes harto de eso, ¿no? Pues, sí, ahí andamos en la puteada nosotros también. Exacto. Lo bestaramos, ¿no? Estaba hablando de Gus Rodríguez. Paz, descanse. Sí, el buen. No me acuerdo si fue... Talentosísimo, ¿no? Fijo, qué barro. No me acuerdo dónde fue, si fue Honduras, o si fue Costa Rica, no quiero echar mentiras, la gente se debe acordar los que fueron al show. Había un cabrón en las primeras filas, muy parecido a Gus Rodríguez. Entonces, pues algo doy la bienvenida y al principio... No, no ves nada, o sea, la luz no te deja ver nada de la gente. Ves la primera fila a medias. Ajá. Y lo había visto y se ve el cabello chino, nada más, ¿no? Y en una de esas, este... No sé por qué el güey del teatro iluminó al público, todavía no era el cabareteano. Y lo voy viendo, así el cabello chino, una gorra, los lentosillos y cubrebocas. Me sacó el pedo de mi vida, o sea, me quedé así. Y dije, cabrón, y luego sentí como este pesar así en el pecho. Y dije, ay, cabrón, y hasta le dije, eh, carnal, te pareces mucho y chinga tu madre, me distrajiste. Sí, no te andes pareciendo. Me acabo de espantar. Por cierto. Por cierto. Pero se lo dije, o sea, así como cosa muy tranquila. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Bueno. ¿Y qué tanto repiten el material que hacen en las conferencias? O sea, cada año cambian el texto. Ha ido cambiando, ha ido variando. O le van a, esto ya no jala, hay que meter una nueva. Vamos metiendo cosas. Mira yo, por ejemplo, el 29 de junio cumplo años. Felicidades. Gracias. El año pasado cumplí 60 años. Cuando yo empecé a grabar a Goku, una de las cosas que me dijeron fue, Masako Nozawa tiene 60 años. Y yo dije, no sean payasos. ¿A quién se le ocurre que alguien de 60 años le ande dando la voz a Goku? Bueno, el año pasado y hasta la fecha es el centro de todo lo que aviento. Cuando llego al punto de decir, porque les cuento que ella era la voz de Goku, de niño y de grande, y luego de Gohan y Goten, y luego de Bardock, y aparte de Tarles, y luego de Goku Black, y todos. Y aparte me dijeron que tenía 60 años, y dije, ¿a quién se le ocurre? Gua, 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 pues les quiero comentar que el 29 de junio cumplí 60 años. Y soy la voz de Goku. Entonces, ahí dio todo esto, y ahora que ya se va a cumplir el año, ya. Ya estuvo, ¿no? Ya otra cosa, ¿sí? Pues, yo lo volví a usar. Sí, pues, o le doy la vuelta. Yo lo volví a usar. Exacto. ¡No! Buena. ¿Y por qué decidieron que la voz de Goku, al menos para el doblaje mexicano o latinoamericano, no sé, que fuera más varonil? Porque la voz de Goku en japonés es muy aguda, es masaco, muy aguda. ¿Sabes que es el único caso? Porque Luffy sigue siendo una mujer. Sí. Naruto sigue siendo una mujer. Ajá. Pero Goku, cuando dio el brinco de niño a adolescente, en todo el mundo, excepción de Japón, son hombres. Ok. Ahí sí creció. Fue un momento mágico. Todavía me acuerdo estar en Cuautla, en mi cuarto, cuando se vuelven a reunir y va llegando un Goku grande. Con el cabello envuelto en una cama. Me acuerdo, no mames, porque Krilin estaba presumiendo que había crecido tantito y andaba buscando a Goku como, ¿dónde está este hijoputa para que vea que crecí? Sí, me acuerdo, fue magia ver a Goku ya con otra voz, ya grande, has mamado, que, no mames, no, gracias. Tiene una sombrilla, una sombrillita y la levanta. Sí, no, fue magia, fue magia. Sí, 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 fue momento. No se habló de otra cosa en el recreo al otro día, así, no se habló de otra puta cosa. ¿Cómo le entró? Pobres imbéciles, los que no lo vieron en vivo. Maldito. Me dan asco. Cálmate, ya. Gracias. No se enojes, no. Fue caca, fue caca. No, no, sí fue su nueve. Sí, no fue cacototota. Ya se enfureció. Ya se enojó porque... ¿Hacen ejercicios todavía? Porque, o sea, detienen toda la vida haciendo doblaje y cuando vas empezando te ponen ciertos ejercicios para desarrollar tu voz. Sí, esto, sí, claro. ¿Siguen todavía entrenándose? Fíjate que quizás no para desarrollar la voz, pero evidentemente, pues necesitas saber respirar, ¿no? La entrada. Entonces, hay ejercicios de respiración para tener capacidad pulmonar, etcétera. Ok. Y yo me acuerdo muy al principio que teníamos voz y dicción, la clase de voz y dicción. Sí, abrir para que el aparato articulador tenga la oportunidad de colocar cada letra. Ok. ¡Ah! ¡Ay, entró la ocho! Hablando de colocar, colocó la ocho. Ahí ya perdieron, quedamos empatados, pero el primero era el que contaba. Le vamos a parar aquí porque tenemos que hacer el desde el cero de la silla, pero aquí están apareciendo las redes sociales de los dos maestros para que lo sigan en todos lados, para que no se pierdan cuando vayan a su ciudad, porque es una experiencia muy chida. Verlos hacer lo que más les gusta. Oiga, no te dices, aquí están apareciendo las redes sociales. Y se den. Así. Y el ataque. Todo, ¿no? Ojalá que les haya gustado el episodio. También vamos a donar para Amor Infinito y para Gila. Gila. Así lo dije bien. Perfecto. Raza, ya saben, apoyen, vayan a ver las páginas de estas dos asociaciones que están ayudando gente. Todo lo que dicen los youtubers, denle like, suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario positivo. Y si no les gustó el episodio, sencillamente cállense el hocico.